Que hola mi gente, espero que todos estén bien Hoy me hace muchísima ilusión dibujar un meme aquí en el canal Desde hace mucho rato quería dibujarlo Y se trata de un meme que cuando lo vi la cabeza me hizo ¡Poom! ¡Aquí hace ¡Poom! Digo, ¡Ven, ya está aquí la guerra! Exactamente mi gente, se trata de ese meme que ustedes vieron ahí Yo no lo había visto el año pasado, lo vi exactamente en el YouTube Rewind de Alex Molón Y desde que lo vi gente, de verdad, me gustó mucho pero mucho Hoy me hace mucha ilusión dibujar a esta señora aquí en el canal La veo tan linda, tan tierna y tan... ¡Poom! Que sería realmente tremenda pero tremenda lástima no dibujarla Así que sin más nada que hablar, vamos a cagarle este meme Por primera vez dibujando un meme en mi vida Vamos a ver qué sale de aquí mi gente Un resplandor y hace ¡Poom! Digo, ¡Ven, ya está aquí la guerra! ¡Y hace ¡Poom! 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 ¡Y hace ¡Poom! 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 Música Miren gente como va quedando esto Es que no puedo con esa señora Creo que todavía no está terminado Creo que le podemos seguir haciendo algunas cositas Pero miren como va quedando Vamos ahora mismo a seguir trabajando en esto Ahora le voy a hacer una palabra como un PUM Sería un detallito por aquí Vamos a ver y espero que quede bien Música 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 Ahora si quedó como yo quería Ahora si está listo esto Ahora si creo que quedó bastante bien Y como siempre gente les voy a poner unas tomitas por aquí Para que ustedes vean como quedó Yo me despido de ustedes mi gente Voy a salir a caminar que salió el sol aquí en Suiza Cuando sale el sol aquí en Suiza Hay que salir a caminar súper rápido Porque esto no es muy común aquí Yo espero que les haya gustado el video Espero que les haya gustado el dibujo Antes de irme quisiera saber Que otro meme tú quisieras que yo dibujara aquí en el canal Déjamelo por ahí en los comentarios escritos También recuerda compartir el video con tus amistades Regalarme un like si te gustó el video Te voy a dejar por aquí el botón de suscripción si eres nuevo Y también te voy a dejar un par de videos por aquí Recuerda vive con Marte Y nos vemos mi gente Nos vemos muy pronto en un nuevo video Chau chau